muy buenas tardes noches depende de donde me veas bienvenido al canal una noche más bueno me estáis preguntando un montón de cosas en primer lugar ya estamos en casa alta concedida ahora recuperarse tiene por lo menos mes y medio la operación es complicada cuando las mujeres sabéis ya de eso se ha quedado así que bueno paciencia poco a poco y a recuperarse bien lo importante es que ahora me toca a mí hacer de ama de casa esa parte que a ver solemos repartir tareas pero ahora me toca hacerlo todo así que tener paciencia conmigo porque los salarios pueden cambiar todo intentar estar atento pero no puedo con tanto ya sé si se me va la vida sin hacer nada imagínate porque claro quien viene a hacer esas cosas viene un día sí un día no entonces el día que no pues me toca mañana reunión familiares el día del pilar es su santo pues habrá que celebrarlo vienen mis niñas pues día de la hispanidad nos realizaremos todos bueno vamos a ver varias cosas si yo dijera bueno en primer lugar claro porque porque nos gusta victoria porque estamos en bitcoin no porque es un valor que es limitado y porque tiene una utilidad brutal su red en sí su red en sí tiene gran valor vale pues si yo os dijese que en el mercado normal pudiese ser un fondo entrar a un valor similar es decir un valor que es limitado un valor que además es necesario porque bitcoin en realidad necesario no bueno pero pero esto es necesario que hay muy poquita cantidad de ello y encima ahora que está subiendo tanto de valor nos está machacando nos está haciendo polvo yo creo que más de uno ya sabe de qué estoy hablando bueno si os interesa conocer un valor así ponérmelo en comentarios si sabéis cuáles ponérmelo en comentarios me interesa saber cómo cómo estáis en general y creo que voy a hacer un vídeo sobre ello porque claro como nos está haciendo tan polvo en todos lados pues yo creo que no debería existir pero bueno creo que es interesante que sepamos por dónde nos vienen las tortas vamos a explicar también qué pasa con las altcoins y por qué me habéis preguntado me habéis preguntado en discord que no qué pasa qué está pasando con las altcoins porque bitcoin está así las altcoins están asá pues porque el dinero está yéndose a bitcoin el dinero se está yendo a bitcoin vamos a verlo es bastante sencillo de ver aunque hoy ha habido un revolujo por la mañana estaba yéndose mucha pasta bitcoin y por la tarde ha empezado a entrar y ahora ya les voy a explicar por qué vale y dónde lo podéis ver aparte de la dominancia el total market donde que comparar para para saber si tiene está entrando en bitcoin o si está entrando en las altcoins y bueno me ha pasado algo ejerciciosa es que de vez en cuando pongo un ejemplo no de cosas que pasan y es hablando pues con un amigo siempre está quejando no siempre se queja es que mal van las cosas que tal que cual y bueno pues yo tuve ya en su día con él si estás así yo te te ayudo te consigo un trabajo aquí y bueno pues ya ves que joder es que tienes aquí el trabajo que tiene medio de su currículum y bueno por medio de un amigo un buen sueldo que yo considero es un buen sueldo para empezar una empresa 1500 pavos al mes pues oye sin conocerte tal y ya ves que sí sí cojo eso me quitan el paro yo claro es que es la idea o sea la idea es que deje de cobrar el paro para que coges esto yo no sé lo que estaba cobrando algo menos de mil euros de paro y ya ves que entre que voy vuelvo los gastos de y lo porque tengo mucho cien pavos de gastos al mes para ir a trabajar a su casa encima entonces el que no quiere hacer nada no hace nada el que no hace nada no recibe nada eso tenerlo súper claro los que estáis detrás estáis haciendo algo y el otro día estaba quejándose jo es que no llego tal va digo tío es que yo dije que te diga ya ya no digo te puse a trabajar y no quisiste porque es un perro digo chico pues cogete ponte pre search en él en el buscador y por lo menos yo que sé si te da si lo ponéis en toda la familia y dos veces al mes cobrar al año cobráis esto pues serían casi casi mil pavos solamente de eso le doy idea de hacer cosas y tampoco entonces al final dices tío es que tienes lo que te mereces porque no quieres hacer nada y lo malo lo malo es que hay esbirro es por ahí que intentan acostumbrarnos y acomodarnos a eso salir corriendo de eso bien moraleja pues no sé qué decir perfecta pillado pero pero vamos que es muy mal muy mal el querer vivir de la renta es el que ver vivir de papá estado siempre yo no lo veo yo no lo veo porque así ni progresa uno ni progresa otro para que ellos vivan como están viviendo yo tengo que soltar la manduca para dos o tres de ellos y no me parece bien no me parece correcto igual que no me parece correcto que le den 400 pavos a los chavales para que se compren videojuegos o pues se vayan a un concierto no me parece bien con la que está cayendo con la que está cayendo ya se podría aprovechar esas cosas en otras nosillas pues si tengo ya que todavía la mascarilla madre mía vaya locura pero bueno que cada uno hace lo que lo que quiere y lo que tiene que hacer vamos a comenzar comenzar suscríbete y dale a la campanita pues ya sabes suscríbete y dale a la campanita bueno me habéis pedido un montón de peticiones las tengo aquí creo que van a contentar a todo el mundo porque yo creo que en general son peticiones de que a todo el mundo le va a rellenar bien parece ser que bueno parece ser no se ha aprobado un sucedáneo de etf de bitcoin bueno en realidad es un etf que te da exposición a empresas vale que que bueno que invierten en bitcoin o que te están expuestas a bitcoin o sea un primer paso para decir bueno vamos a abrir la puerta por aquí a ver qué tal no pero yo creo que para en vez de invertir en eso yo 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 personalmente pues invertiría pues no sé yo que sé que tenemos por aquí riot por ejemplo está en esta río aquí vale pues hoy ha subido un 6 en 97 ríotes de minería pues yo que se prefiere invertir el litio el litio se sigue sigue su camino vale está recuperando bueno ya pasó máximos iniciales de esta empresa valía a partir de aquí van a tirar o sea creo que es un poco estúpido pero bueno para la gente que no conoce empezar a dar lo saben manejarse muy bien los tempos y para gente que no es que no lo conoce y que no tal pues está bien que le vayan metiendo en empresas que están expuestas a bitcoin de aquella manera de momento hoy está un poco raro el mercado el s&p 500 antes estaba ganando la está perdiendo estaba yendo hacia arriba y de repente se nos ha venido abajo no sé por qué pero bueno no sé si habría alguna noticia estoy un poco desconectado vale suelo estar desconectado pero ahora más nueva york está cero el nasdaq están cero 14 nike y ha subido unos 60 y las bolsas europeas porque por ejemplo el ibis ha perdido un 063 y el dax había perdido un 005 o sea prácticamente plano no es bueno pues una situación un poco extraña el dólar subiendo un poquito vuelve otra vez a atacar y bueno pues quiere ir a esa resistencia que tiene aquí es que aquí se apoyó aquí es resistencia pues están intentando llegar a ese punto no sé qué va a pasar cuando llegue a ese punto si van a seguir imprimiendo y esto va a tirar o va a haber alguna noticia que luego tira abajo de momento trimestre ha empezado un poco extraño en ese aspecto pero bueno es lo que es lo que hay y como lo que tenemos que con lo que tenemos que bregar bien os decía que bitcoin base 497 está subiendo un 5 está subiendo hasta hace un momento bien ahora vamos a ver el posible movimiento vale porque está habiendo estoy viendo el arranque anterior y bueno es por 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 ver una una probabilidad más también vale ahora vamos a ver en bitcoin está subiendo un 5% el total vale es que es este el total total este es el mercado total es que está subiendo un 473 esta mañana estaba bitcoin subiendo un poquito más y esto subiendo un dos y pico hay un diferencial bastante más bastante más grande y eso que significa que el dinero estaba entrando en bitcoin ahora sigue entrando más dinero bitcoin vale porque claro es que se está llevando un 5% de subida y esto está subiendo un 475 pero algo algo está cambiando vale que puede estar cambiando pues a lo mejor que esto nos mande abajo vale en cuanto a capitalización del mercado también tenemos que ver un poquito que está para esto es para que veáis que está pasando con las altcoins vale entonces si el dinero está entrando en bitcoin ahora veis que el bitcoin está subiendo más que el mercado total porcentaje quiere decir que el dinero está entrando en bitcoin ahí lo veis bitcoin sube un 5% y el total market sube un 4 evidentemente es porque el dinero está entrando en bitcoin no hay nada no hay más la dominancia de bitcoin vale me interesa volver a tocarla estamos intentando ver la llegada a este punto primero a la línea de 200 yo ya recordáis hace días que ya puse esta alarma este cruce se va a producir dentro de nada si no se produce hoy se producirá mañana me interesa que me interesa este hueco que hay entre medias esta zona porque porque aquí es quizás donde podamos empezar a cargarnos de altcoins vale me preguntabais algunas hasta dónde pueden bajar ripple puede tener un retroceso bueno están de hecho que están teniendo prácticamente todas un retroceso incluso alguna que tenemos dentro que estamos dentro están teniendo retroceso normal bitcoin está subiendo su dominancia está subiendo mucho o sea veis lo que acabamos de ver no bitcoin subiendo un 5 dominancias el total subiendo un 4 y pico hasta incluso esta mañana mucho menos la dominancia subiendo no está indicando que el dinero está en bitcoin punto vale es donde se ha ido entonces puede pegar un pelotazo todavía muy fuerte yo creo que todavía por como poco en movimiento así podemos encontrarnos también un movimiento de este tipo vale tenemos aquí unos y tres los tres movimientos tipo no pero sea como fuere si pasa la media 200 de una forma violenta a tocar la parte de 48 de dominancia si lo hace de forma violenta que va a pasar con el precio de bitcoin que es no es un poco lo que queremos ver todos por eso decir joder está subiendo no termina de hacer ese retroceso que buscamos que si lo ha hecho logopaje no lo ha hecho en todos los en todos los exchange porque si nos vamos a beat stamp si vemos que ha hecho el apoyo que buscamos pero el cabrón ct en el resto en otros exchange en algunos si era habido otro para el change que los y lo ha hecho pero los de los principales vale beat phoenix no lo ha hecho en coinbase tampoco lo ha hecho vainas tampoco lo ha hecho pero el antiguo el jefe el sheriff donde si queréis ver el historial inter de bitcoin en lo tenéis en beat stamp vale donde debéis de donde debéis de ir porque si os ponéis aquí por ejemplo mensual veis que nos vamos hasta el 1 agosto del 2011 entonces bueno tenemos aquí tengo aquí mis mediciones mis cositas estamos bueno si fijáis un poquito de este carril inferior estamos en la parte de abajo cuando pasemos a la parte de arriba es cuando tenemos que estar pendientes porque veis los fines de ciclo ciclo 1 ciclo 2 vamos al ciclo 3 vale que tiene que pegar el pepinazo veis que además es muy rápido vale 1 2 y 3 aquí fue en un mes pues esto este fue en un mes este fue en dos meses y medio vale pues vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver qué pasa aquí está muy atento porque fijaros que donde nos llevas a 275 mil pavos vale con esto hay que estar muy atentos porque puede pasar ni que y que ni nos enteremos vale pero también puede fulminar mucho para que eso pase fijaros cómo está el volumen veis que los meses como está bajando el volumen vale veis aquí como bajó hasta que empezó realmente el arranque entonces es raro está siendo muy muy raro entonces puede ser que no lleguemos a ahí arriba y que nos quedemos aquí si nos quedamos aquí vale se cumpliría una parte de lo que yo creo vale y es bueno pues 95.000 esos 95.000 menos tanto 98 100 primavera ya nos va a los 130 lo que dije ayer vale 1 de marzo 121 ya ya vale entre 120 tantos pero bueno los 126.000 nos lo está dando en 1 de abril vale lo que dije primavera más o menos creo que es donde donde debería haber un final de ciclo sin necesidad de irnos a la parte superior vale para luego tener un quinto invierno más suave no es lo mismo caer desde aquí arriba vale y hacer un quinto invierno para volver a la línea de tendencia inferior vale qué hacerlo desde aquí no tiene nada que ver entonces antes del final de año pues fíjate ya no está mandando para el mes que viene 90 y tantos tal más o menos yo hacía la zona de 80 80 y algo que 82 creo algo así marcamos no lo tengo ahí pero sé que es entre 78 y 86 algo así vale entonces está ahí está ahí yo no invento nada vale esto son líneas de tendencia vale veis el punto anterior aquí y este fue un punto posterior entonces es donde estamos estamos ahí hemos hecho ese máximo y ahora intentamos volver aquí y pasarlo para hacer este pepinazo y este pepinazo lo haremos no lo sé no lo sé pero recuerdo que este fue en un mes pero clava y bitcoin valía 220 pavos y subió a mil tres y tres y medio vale uno dos y tres velas pero aquí hay casi medio mes en realidad entonces puede pasar cualquier cosa vale pero quería que vierais esto donde estamos qué aquí hay aquí mucha chicha ya que hay mucho mucho lío bien y que bueno pues al final que lo que es ese retroceso que buscábamos si se cumplió en vídeo está bajo a los 51 líquido aquí fulminó a muchísima gente bueno no sé si en los futuros aquí también bajo no bajo menos bajo bastante menos entonces bueno una pena pues que no nos haya dado la oportunidad de coger aquí el dinerito que estábamos esperando bien visto que eso no se ha cumplido podemos tener un próximo pepinazo vale y cuál podría ser el movimiento vale todo el mundo está esperando que lleguemos aquí al tp2 yo dije que bueno pues para final de mes teníamos que estar aquí me mojé casi 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 nos quedan dos mil dos mil dólares puede ser puede ser puede ser vale que en vez de hacer un movimiento de retroceso aquí haga una subida violenta y haga en esta zona una bandera grandota con una caída o sea que pase y se apoye y luego tonte por ahí podría ser podría ser porque porque ya lo ha hecho anteriormente es decir si va a tener una subida de ese tipo como estamos viendo tiene que pasar el máximo anterior en breve por lo menos tiene que ir a tocarlo es decir pasarse por el forro prácticamente el tp2 ir arriba tocar el máximo anterior y ya apoyarse en toda esta zona de tp2 podría ser vale y cuando está todo el mundo esperando un retroceso a esta zona que ayer se cumplió en bit stand cuidado por eso vemos que cuando está todo el mundo diciendo venga que ahora vamos a tener un retroceso no vamos a caer que a bim deje a todo el mundo fulminado a gente que está esperando a coger cortos en esta zona fulminado y luego ya haga su apoyo inclusive inclusive posteriormente que haga un pequeño hundimiento del titanic para apoyarse en esta línea de tendencia que yo creo que tarde o temprano lo va a hacer igual que sabemos que tarde o temprano va a hacer apoyarse en la en la ema 20 por eso una buena una buena táctica diario vale si simplemente acompañando tu precio de compra vale aquí a la ema 20 20 tú lo vas acompañando pues un poquito más arriba siempre o sea caso vale porque vemos como llega sube se apoya en ella 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 sube la pierde vale entonces ya la ha pasado ya ha hecho este movimiento que tiene hacer subir y apoyarse en ella ya está pues subir y después estar en un momento en condiciones si bien lo que lo que yo principalmente creo vale que viene al tp2 y se apoya en ella o que haga esa locura y luego ya se apoye en ella más tarde pero puede ser porque anteriormente lo ha hecho vale en la subida inicial aquí lo hizo y nos quedamos con cara de no me lo creo no me creo que vaya a hacer esto bim y fijaros fijaros toda esta sobre compra cuánto tiempo estuvo aquí desde el día 21 de octubre hasta el 25 de noviembre un mes y pico un mes y sobre compra guala y luego cayó y otra vez desde el 16 de diciembre hasta el 10 de enero casi otro mes vale en sobre compra guau con lo cual que nadie piense que no puede volver a hacer algo así y que deja todo el mundo que ha pasado que ha pasado vale y esto es así entonces como bitcoin está tan cargado y está 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 con las pilas tan cargadas en muchos aspectos aunque en cuatro horas tengamos esta esta divergencia vale que es negativa fijaros la verdad de cuatro horas que está haciendo el cabroncete otra vez puede quedarse ahí arriba durante muchísimo tiempo durante muchísimo tiempo y el único juego que nos pueda dar a lo mejor para coger y vender comprar vender comprar es en una hora y después eso cuando llegue a un mínimo comprar esperada su vida vale y de aquí aquí pues es un 5% hacer esa jugada cuando vuelva a bajar volver a comprar hacer esa jugada y así punto es que no nos da más oportunidades no nos ya sabéis primero guardar siempre el ejérculo coger guardar siempre un porcentaje de liquidez vale pase lo que pase en el mercado si yo tengo a lo mejor un 75% dentro y un 25% en liquidez esa liquidez la vuelve para cuando haya una oportunidad pero que es una oportunidad algo que valga la pena el riesgo vale para mí tiene que ser una caída de las suyas de las de bitcoin es decir una caída de este tipo una calle este tipo bitcoin sabemos que tiene caídas entre el 11 y el 25 entre 11 y el 26 a veces 11 16 26 esos son números dentro de sus caídas que se suelen cumplir bastante vale unas son de este tipo para subir eso nos lo marca fibo vamos a más si aquí hacemos una medición de fibo vemos que fue clavadita vale fijaros a la línea verde pan para arriba y el impulso fue este impulso este más este es un esquema de fibo que lo tratamos además mucho en el curso de aquí aquí de aquí aquí el movimiento este momento desde este máximo hasta este mínimo y de este máximo hasta este mínimo son clavaditos los dos el segundo un poquito más suave pero son la pera limonera y esos los movimientos geniales que tenemos que esperar un apoyo en nuestra línea verde bien ahora podría hacer este mismo movimiento bitcoin con lo que acaba de hacer un apoyo a la imposible pero de momento como no está retrocediendo pues no podemos verlo tendría que venir y hacer un apoyo aquí a la línea verde que es justo la parte por eso teníamos marcada toda esta zona vale pero no lo hace no puede no 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 conseguimos que lo haga entonces bueno como nosotros no mandamos en el mercado y hay muchísimas instituciones comprando tenemos que por un lado el que esté fuera hombre yo siempre estoy con algo dentro siempre pase lo que pase vale pero el que esté fuera pues tiene que esperar tener paciencia para ese momento adecuado y esperar a que haya una caída que la va a ver o sea que nadie se piense que no pero hay momentos para estar fuera momentos para no estar fuera momentos para tener una parte dentro y el riesgo lo tiene que adquirir cada uno en base a algo a mí si me preguntáis si estuvieses fuera ahora tú qué harías pues bien yo ahora mismo compraría pero compraría una parte si voy a comprar a lo mejor mil dólares puedo comprar 400 compro 400 y me espero espero que tira para arriba ya veré dónde vender que tira para abajo mejoraré mi posición comprando más abajo punto que se hunde pues me jodo porque para eso estoy invirtiendo punto esto es así y me tendré que esperar como ha habido mucha gente que se la jugó aquí y y han tenido paciencia aquí han 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 hecho una media mejor los que han podido los que no pues han esperado y ahora están empezando a decir venga que llegamos a un punto de recogida por fin de beneficios después de todos los meses que hemos esperado pero eso son las inversiones que podrían haber comprado un poquito mejor sí pero a ver todo el mundo cometemos errores cuando empezamos en el mundo cripto y esto es algo de lo más normal del mundo todos cometemos errores inclusive tengas más o tengas menos experiencia los vas a seguir cometiendo porque básicamente porque somos humanos a mí no me gustan los bots ya lo sabéis bueno los que me conocen ya saben que no me gustan hay algunos que funcionan muy bien las cosas como son pero que como para mí un bot en general vale supone dejar el control de mí de mi dinero a una tercera persona yo no lo no lo voy a hacer porque porque ya me de hecho tengo es que tengo en el juzgado una demanda a unos pollos por medio millón de euros entonces qué hacemos a esa altura de la vida pues no cada uno que controle su dinero y por eso yo enseño a que todo el mundo controle su dinero ya está nada más es lo que hay y como hay mucho chorizo pues creo que gano menos pues a lo mejor sus bots son fantásticos de momento lo último que he visto en los últimos años de bots ha sido unas estafas de tres pares de narices así que bueno que a cada uno que haga lo que crea conveniente e inclusive a la gente que el dinero gratis no le gusta el dinero gratis a mí me encanta bien lo dicho bitcoin puede hacer ese movimiento vale esa jugada sería una jugada maestra espectacular porque hay mucha gente que no ha entrado y el dinero que está entrando vale en esta bandera esta bandera en esta subida en todo este bueno ya desde hace años no pero más máxime aquí ha sido muy atractivo comprar bitcoin pues esta acumulación que hay en esta zona ha hecho ha roto donde lo que tenía que romper esto ya es corrección y vuelta al alza con lo cual ya tenemos una onda 12 12 estamos en onda 3 onda 4 tendría que venirse más o menos a la altura aquí de la onda 1 los hablo de él y vale porque yo sé que hay mucha gente que le mola a él y yo a mí no me no me acaba de gustar vale no nunca he sido tampoco soy bueno con él y tal esto es una de estos pelopajes de libro entonces la 3 va a estar por encima de la 2 los normales que lo que yo creo es que se viene aquí está se ve puede ser más horizontal menos no sé cómo lo hará vale pero se puede venir normalmente aquí a sola para aquí y la 5 ya pues se nos irá por encima de la 3 al máximo anterior vale por lo menos yo creo que a pasarlo luego ya tenemos una corrección a veces y a seguir la 5 puede ser más brutal y la 3 puede ser más brutal yo creo que la 3 va a estar aquí la 4 va a estar un poquito más arriba y a lo mejor en esta zona también por distancia de los apoyos pan pan y la 5 pues ya nos llevaría al tp3 a esta zona más o menos estamos en 29 diciembre claro es que lo que es simplemente con lo que acabo de dibujar estamos en 21 diciembre pues yo voy a hacer una apuesta mejor mejor hay 19 de diciembre del 21 19 de diciembre del 21 ese día cumplo 50 años joder 5 madre mía lo que acabo de decir qué barbaridad en fin me voy a poner malo 19 de diciembre del 21 mi cumpleaños a ver si para ese momento estamos ahí la voy a dejar mira lo voy a dejar a ver si entonces hasta onda 3 que nos lleve aquí más o menos al máximo anterior corrección no sé si más o menos larga y luego ya para arriba te voy a poner la fecha de cumpleaños por por tocar los cojones más que nada porque yo creo yo creo que posiblemente estemos antes vale para esa fecha para la fecha de cumpleaños normalmente bitcoin un poquito después empieza a bajar empieza a bajar hasta el 10 de enero una cosa así y luego ya se dispara pero la bajada que puede haber en después de ese máximo puede ser interesante puede ser interesante ya veremos ya veremos porque claro tener en cuenta que si llegamos a por ejemplo en vez del 19 diciembre se cumple para el 15 de noviembre vale 80 mil más o menos y hacemos una baja bajada a 60.000 son 20 mil pavos que vamos sea esto de al máximo anterior vale aquí vale un 20% de caída yo creo que sería más bueno me daríamos una caída típica del 25 26 de lo que acabo de hablar antes 11 16 26 más o menos a 60.000 sería la leche esto sería la pera pilla de pilla esta caída sería la pera limonera porque el rebote en la en esa corrección abc cara vale porque el rebote que venga después que es el que nos debe de llevar a eso que hemos visto si pasamos esa esa línea intermedia del esquema que os enseñan bitstamp de éste aquí vale los alumnos del curso de sabéis un poco de esto este es uno mucho mucho más antiguo que tengo pero el otro está más ajustado vale va a estar con los con los plazos pero ya entonces después tener en cuenta que después de ser máximo y pasar eso que acabamos de decir se tendría que ir ya a hacer la carrera hacia aquí que la parte superior o sea yo no sé no quiero ni pensarlo si hace eso ahora hace eso fijar la cantidad de tonterías que estoy diciendo hoy espero que os sea de utilidad que no sé que os dé una idea un poco en el mercado en el que estáis porque es un poco también la idea de todo esto bueno yo ahí lo dejo no sé quizás me ha ido se me ha ido un poco la pinza que seguro que sí que se me ha ido un poco a la pinza pero es un poco la idea en la que en la que trabajo porque es que a ver si hubierais yo no sé cuántos de los que estáis ahí detrás habéis vivido de la 17 y eso era es que es que había dinero siempre es que es levantar la mano o ponéis un comentario entonces claro cuando vives todas esas subidas ostras luego ves esto y dices es que estamos todavía que no hemos hecho nada pero bueno a ver cómo sigue bien peticiones peticiones tengo a sergio con ripple es de los últimos pero como la apuntaba y pues bueno aquí lo tengo contra él vamos a irnos a aquí por ejemplo ripple vale ripple tiene soporte un medio soporte en 1 0 2 vale que era lo que me pedías y tiene ya un soporte más serio en 0 80 y algo aquí en 0 88 0 90 más o menos vale como una zona de soporte veis que donde donde vino y se apoyó donde cierran los cuerpos está aquí donde hizo resistencia resistencia al final se pasó se apoyó parece una zona bastante importante la de 102 1 1 0 2 más o menos la zona vale y luego un poquito por detrás la de 0 9 90 centavos vale está bien está bien está bien es una zona aceptable porque porque donde se vienen estas mechas bueno donde ha caído aquí entonces es una zona bastante aceptable para para tener más entradas en ripple vamos a ver qué pasa en los próximos días parece ser que han ampliado para que la gente escucha no sé quién a los testigos a los afectados se ven un coñazo van a alargar eso como hagan esa eso parece ser que la aceptar y eso va a ser un coñazo que pase todo el mundo por ahí a decir lo mismo sea es horrible pero bueno y además coinbase también se ha metido por medio como afectado como como jeta pues si no hubiera ganado dinero con bien gracias a eso pero bueno es lo que tiene pero técnicamente técnicamente puede tener un apoyo aquí en los 102 y volver a rebotar de momento el máximo es descendente los mínimos también vale puede estar creando un canal vamos a verlo porque necesitaríamos un puntito si esto baja sea a la parte inferior a buscar estos mínimos más de 0 78 pues podríamos ver aquí un canal vale es 12 está aquí tendría que bajar aquí para volver a subir y algo sería una buena entrada no lo sé pero hasta que no lo pena hasta que no perdiese esa zona es decir tonterías de momento son zonas para mí son zonas de compra punto de hecho vamos de hecho yo quiero comprarle un poquito más pero cuando llegue mientras tanto no me vale la pena si no si no baja aquí a mí no me vale la pena entrar con más bueno a la zona de uno sí ya veremos qué más tenemos vamos a ir borrando porque si no el objetivo de repel es es el es de moon vale si sea a este máximo de 1 60 por lo menos en principio 1 40 está esta ya es un muy buen porcentaje de entrada y luego ya hice después pero ya yo normalmente si cojo una entrada este tipo yo cojo si la cojo en uno y me voy a 1 40 y tengo un 40 por ciento paso el que quiera ir a por el más siguiente máximo anterior que vaya a él yo a no ser que tenga suerte y aquí cuando vendo que normalmente vendo un 75 por ciento y dejo un 25 el resto lo dejo positiva si tengo suerte y 2 2 pues eso ya es un pelotazo pero no no me complico más la vida un 40 por ciento yo creo que está bastante bien qué más tenemos por aquí gabriel gabriel nos pide shiva a ellos creo que si va si va si va si va y se va a venir aquí al máximo anterior no sé si va a llegar a las mechas no pero yo te hablo os hablo de cuerpo creo que va a tener este efecto muy típico del mercado de hecho ya ha hecho el toque para entonces se deberán vendrá y con el cuerpo que porcentaje es ese bing pues vamos a verlo más o menos que le queda como un 20 por ciento de su vida al cuerpo eso no quiere decir que no pueda irse hasta la mecha de arriba o sea una burrada pero 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 tendrá que caer ir a un punto a hacer soporte cuando entre en ese punto del soporte sí que puede ser una buena zona de entrada donde creo que puede hacer ese punto de soporte pues como no lo puedo ver en precio necesito bueno aparte de este que tengo aquí para esto aquí una pequeña resistencia y un apoyo que hizo esta vela roja vale puede ser un punto de soporte pero como no lo tengo muy claro yo me vengo aquí y hago así pin toca aquí toca aquí vale resistencia al infierno resistencia al infierno soporte vale de momento no no veo otra cosa de fijarme en el precio los lo digo muchas veces no os fijes en el precio fijaros en que nos dicen otros indicadores que a lo mejor nos dan pistas más interesantes igual que cuando se crea un canal vale en bitcoin por ejemplo este canal vale este súper canal súper guay en el momento que lo ha roto van para arriba vale ahora igual que pasó con este canal que vimos que hemos estado llevando desde el año pasado el año pasado empieza aquí el canal empieza en diciembre entonces claro esto para papá este canal nos ha hecho ganar dinero y salvaguardarnos del tortazo vale porque porque como en todo canal paralelo no dejado que se cierre se cierre un poco es un canal paralelo vale en el momento que hay una falla aquí veis toque 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 fallo que significa fallo que me voy abajo pam y entre eso y la medición que hicimos aquí vale me gusta este retroceso de aquí aquí vale y aquí no se ve muy bien vale pero en futuros si nos dio la compra exacta aquí para eso pensamos que iba a bajar de choca de choca yo veis y yo tenía aquí me rose line los que lleváis tiempo ya sabéis la línea rosa los 28 mil 750 que me fallo por un poquito pero bueno da igual esto es así es la vida es lo que tiene que muchas queremos ajustar tanto que no puede ser pues hay que comprar escalonado y vender escalonado es lo que más dinero te va a reportar aunque muchas veces te ponga un poco nervioso pero te va a poner menos nervioso y te va a salvaguardar más que comprar venga aquí en un sitio fino bien si sea compra no entro entraron otra empresa no y ahí ahí está la línea rosa el ajo de recuerdo para que me recuerde muchas veces esos puntos bueno pues si vaya lo hemos visto para gabriel es uno de los colgados del canal vip está muy colgado tiene una flor en el culo que no es ni medio normal o sea y te lo digo a ti tienes una flor que es que es tremenda hecha entra lo loco en futuros entra de una manera tal y yo y mete unos pepinazos el muchacho que es de flipar que yo me alegro muy bien por él pero siempre pone lo bueno y lo malo lo pone bueno si alguna vez se lo ha puesto pero pero joder tiene una flor en el culo que yo me alegro yo siempre me alegro muy bien que la gente gané pasta que es para lo que estamos aquí no estamos para hacer amigos ni para hacer historias vamos a estamos para ganar pasta francisco que le preocupa grt además le preocupa grt contra el euro pues vamos a verlo creo que lo tengo aquí a ver si los pares euros tengo grt te preocupa pues a mí también porque es un valor nuevo apenas acaba de salir la media 200 bueno ya lo vimos varias veces bueno vimos una vez entonces hemos visto hace poco hace un momento que hemos visto no ha sido ripple ha visto que ripple que tiene un mínimo así como éste en este mínimo y está cayendo vale es bastante probable que se vaya a 0 53 importante que no los pierda vale qué pasa en la zona de 0 53 pues que este máximo que hizo aquí antes de caer y ya irse para arriba pues que tiene ahí una zona que se apoyó aquí se apoyó aquí aquí fue resistencia la pasó hizo de resistencia un poquito hasta que la rompió al sabonía apoyar otra vez entonces bueno es una zona donde puede donde puede caer 0 53 0 52 más o menos vale atento porque si la pierde se te viene a estos mínimos estos mínimos pues también tienes un tienen su origen en este máximo que hubo aquí donde luego aquí se apoyó aquí no llegó aquí se apoyó aquí se apoyó entonces tenés esos soportes de donde estamos aquí tienes un 11% y aquí tienes un 31 no lo sé no lo sé por qué tienes que ver en graf los los fundamentales que tengan algo que tiene tan poco tiempo ves que aquí hubo pues la salida mucho mogollón guato es fantástico baja de volumen aquí es más o menos un poquito aquí un poquitito pero el volumen es una castañita entonces para necesita volumen el rey de al final tenéis que saber que el rey de que se va al gato al agua es el volumen eso es algo en lo que hay que fijarse siempre siempre porque es el que nos va a dar pistas es un valor vale o no vale bueno pues eso es lo que hay con grt ahora bien si consigue tirar un poquito hacia arriba y pasar la media 200 pues irá por esta zona de resistencia que tiene aquí estos dos máximos en la zona de 0 90 aproximadamente y de ahí pues bueno ya veríamos pero de momento tienes a esa batalla a lo que luego estas cosas sorprenden porque llega de repente hacia arriba en cualquier caso si hay un un rally de alcoins puede ser que salgan bueno puede ser nos saldrán todas carmen pedía y otra decía que ahora sí un poco y otra y qué pasa con y otra voz y otra es que y otra es una incomprendida yo digo es una incomprendida y que cuando sufren y otras la primera que sufre y otra internet de las cosas es la pera limonera vale para mí es una yo sigo diciéndolo vale es algo que hay que seguir guardando jodeando poco a poco yo lo hago luego de hace tiempo bastante tiempo tengo mucha paciencia con ella ha subido un huevo o sea esto es todo donde está ahora y otra fijaros que de que salió en vainas no ha hecho más que caer 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 una pequeña recuperación caer 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 hundirse esto es el bicho vale y a partir de aquí con el todo el mercado recuperarse hizo el mismo movimiento que bitcoin mayo pata por un para abajo vale y después de haber acumulado en esta zona sigue su camino tiene un camino que es más lento que va más despacito tenemos nuestras zonas de mínimos podemos marcarle sus líneas de tendencia vale de un punto a otro punto fijaros que el coño tiene igual este punto y este punto pues posiblemente de venir a apoyarse y seguir paciencia con con yota y otra es es una garantía en cierto modo de futuro está dentro de todos los planes de la unión europea todas las pruebas que se están haciendo están haciendo con yota eso no quiere decir que no haya otros yote x por ejemplo otras otras monedas de internet de las cosas otros proyectos que sean tan buenos o incluso en algunos aspectos mejores y otra le distingue que es un tango no es una blockchain es diferente tiene ahí su propia personalidad por así decirlo pero también lo hace súper escalable vale y mucho más rápido que le faltaba a yota o que le sigue faltando todavía para tener que despegar dice un vídeo hace unos meses y es el internet de las cosas necesita del 5g necesita el 5g por ejemplo los que vivís en madrid imagino que en las principales ciudades también si vais por donde el pirulí y pasáis por o don el veréis que ya todas las antenas gigantes que pone celnex tienes celnex pues del nex vamos a verlo en un momento celnex es el instalador principal de un por no decir el más tocho que tenemos en españa de 5g en todos lados el es el principal esto es del nex vale pues no digo nada quien quiere invertir en 5g piensa piensas que es tarde ya no el 5g lo que hay desplegado es muy poco queda todo el trabajo por hacer esto es crisis cobit esto es crisis 5x de dinerito para seguir instalando gente encerrada gente sin vacunar trabajadores que no pueden acudir teletrabajo entonces se dejan de hacer instalaciones y es lo que hay ahora se sigue tenemos una pequeña corrección estamos en zona del máximo anterior apoyándonos media 200 posiblemente van va a seguir clnx para quien quiera hacerlo en la bolsa de españa 5g celnex telecom esa sociedad anónima si preguntáis cuando entraste tú voy a entrar en dos mil diecinueve agosto del 19 11 de agosto 13 de agosto vale entonces por qué no vendes aquí o por qué no vendes aquí porque es a largo plazo tampoco tampoco se le ha sacado tanto o sea 120 por ciento estamos en zona de soporte con el 80 por ciento pero estas son cosas en bolsa que son bastante más lentas otro rollo tenéis que yo sepa no tiene futuros o sea que tampoco pero eso es un ahorro no brillo ahí está metes mil pavos pues ahora tiene el 2000 pues bien y si le metes más pues porque ha metido 100.000 pues tiene 200.000 esto es una cuestión de porcentajes nada más esto en cuanto a iota estamos con ellos de inmigración y aquí me he venido aquí a hacer el nex vaya día vaya vaya vídeo llevo madre mía ostras cuarenta y cuatro minutos ya me estoy pasando espero que por lo menos de utilidad y otra ahora mismo tiene esta es la zona de soporte también tenemos un soporte estos máximos que hay aquí en la zona de 118 que le pueden hacer el soporte entonces puede haber una caída aquí a esta zona y luego un rebote si la pierde pues si perdemos esto y perdemos este mínimo pues no vamos a este mínimo no hay más o sea no nos volváis locos cuando perdáis un mínimo anterior un mínimo este tipo pues ya sabéis que no vamos al mínimo anterior además o sea es que es esto esto eso del libro vale qué más tenemos aquí eugenio me dice que bueno genera precisamente el que ha preguntado que qué narices pasará con las altcoins que por eso explicado hasta al principio con cardano uni bnb y están todas pues eso como un poco cagadas porque el dinero mucho dinero está entrando en bitcoin muchísimo dinero y de gente que no creo que lo vaya a soltar el inversor pequeñito como nosotros es el que está pues como estáis ahora joder compro no compro qué hago que no hago está indeciso el inversor a largo plazo lo tiene claro pero los grandes del todo tienen un problema con bitcoin es un problema brutal cuál es ese problema si yo mañana yo soy una empresa por ejemplo como Amazon vale y quiero comprar bitcoin eso no quiere decir que Amazon no tenga bitcoin posiblemente tendrá ingresos seguro que tiene bitcoin me apostaría a mi cartera y seguro que la gano pero si yo soy Amazon y hago una gran compra de bitcoin y no lo hago en el mercado etc pues puedo producir una subida brutal del valor y si quiero vender tendría que vender o muy despacito o de alguna forma que no afecte al precio porque si vendiese todo porque necesitarse liquidez en mi empresa pues ostras ten en cuenta que es que Amazon puede comprar todo el bitcoin del mundo ¿vale? o sea por capitalización entonces joder es complicado y viendo por ejemplo viendo dónde estaba dónde está bitcoin en qué punto está pues yo lo comparo ya lo he dicho varios vídeos en todo esto yo lo comparo siempre lo he comparado con Amazon ¿vale? y Amazon cuando empezó a despegar ya en esta línea recta ¿vale? si nos fijamos después de esta caída que se produjo en el 2008 ¿qué pasó en el 2008? ¿qué pasó en 2008? ¿qué revolución hubo ese año? ¿vale? pues algo que se llamó iphone 3g algo que se llamó android internet de verdad en los teléfonos móviles facebook redes sociales fue el boom de verdad o sea ya la velocidad de internet valía para poder comprar y vender o sea ya dejaron de ser los locos de los kindle de que vendían libros electrónicos y que tal y ya empezaron a vender poder vender más cosas de verdad porque la tecnología la tecnología acompañaba la idea ¿vale? entonces yo es donde creo que está bitcoin bitcoin le faltaba le faltaba eso que la tecnología acompañe a la idea y ha estado durante mucho tiempo falto de ello ahora mismo ya no ya no yo creo que ya el desarrollo blockchain siendo todavía muy joven sobre todo el mercado pero el desarrollo blockchain hay algunos proyectos que son la pera limonera le falta un poco más de velocidad pero en cuanto vengan ordenadores más potentes un poco más de todo y se afine un poquito el software de hecho hay ciertas tecnologías muy buenas tienen sus problemas de programación pero que en el momento que consigue andar con la clave blockchain va a ser va a ser la pera limonera y va yo creo que más o menos estamos en ese plazo ¿no? ese tiempo de decir por ahí por ahí van los tiros ¿vale? bueno Romina pedía BNB Litecoin pues vamos a ver un momento ya vamos a ver si ha sido una forma muy rapidita para enrollarme más venga BNB que seguro que a muchos de vosotros os inquieta pues bueno pues ha llegado a la zona de resistencia y una vez que llegas a una zona de resistencia y no la pasas ¿qué haces? pues a un soporte que tengas tienes este soporte aquí y tienes este soporte aquí en 3.89 y en 3.37 aproximadamente ¿vale? no hay más que lo deseable vamos a ver un momento porque de esta subida que ha tenido aquí ¿vale? de este mínimo a ese máximo de momento está está en nuestra línea verde si te rebota desde aquí irá a comerse esta zona y se irá a este máximo anterior ¿vale? es un esquema muy parecido al que hemos visto antes en Bitcoin si yo tengo eh este esquema pom 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 la siguiente vela va a ser tan potente como esta ¿vale? aunque sea un poquito más curvada ¿vale? pero más o menos va a hacer esto entonces ¿qué significa? que se va a comer este máximo anterior si rebota desde ahí si rebota desde un poquito más abajo si ya se nos viene aquí a esta zona bueno todavía puede ser un poco más o menos pero bueno si se nos viene demasiado abajo ¿vale? si nos viene por ejemplo aquí a la zona de los 3.70 ya el rebote sería un poquito más suave pero bueno podría ser suficiente para pasar el mínimo anterior yo tengo al gato haciendo el tonto el abuelo ya se tiene 14 años está sordo y no me va a hacer ir a chingarse a los otros es un capullito ha salido tu padre eh bueno venga BNB vamos al Litecoin Litecoin el Litecoin el Litecoin venga Litecoin tiene de momento ¿veis? la línea de 200 como lo ha hecho aquí de resistencia a resistencia le intentó pasar no ha podido ha vuelto a hacer de resistencia al infierno resistencia otra vez puede irse al infierno ¿vale? depende de cómo siga el mercado soporte ahora mismo ahora mismo podemos tener uno pequeñito en estas zonas bajas de los 165 y el siguiente ya está en 142 la línea de 100 puede hacer con el de 165 más o menos ahí con la EMA20 que está aquí haciendo un cruce sí pero si se deciden acompañar un poco a Bitcoin o Bitcoin para y se relaja un poco quizás sí lo que pasa es que como yo creo que está todo el mundo viendo demasiada sobrecompra en Bitcoin y que no termina de de hacer corrección eh está está así de miedoso objetivo pasar 200 y sea la resistencia los 220 223 ya está ni más pero tiene que pasar la media de 200 en el momento que veas que tenga un cierre por encima aunque sea aquí pegadito BAM el siguiente objetivo está ahí arriba y de la de 200 a la parte baja de la resistencia estamos un 15% o sea que es un pellizco más que rico ¿vale? con lo cual desde aquí tenemos un 20 aproximadamente ¿no? desde el punto en el punto en el que estamos ahora es un 23 fíjate y sin embargo si caemos pues tenemos otro 18-20% de probabilidad entonces estamos ahí en un poco de tierra de nadie diciendo ¿qué hacemos? pues eso es lo que tenemos ese soporte y esa resistencia no sé de dónde has entrado si has entrado aquí aguántalo porque si te cae el mismo punto puedes incluso ampliar tu posición ¿vale? si estás para vender pues yo que sé vende la mitad espérate si cae ¿vale? pues volverías a comprar esa mitad mejorarías tu posición para el rebote y si se va para arriba pues esa mitad tira para arriba es que no sé en qué punto has entrado eso ya depende un poco de la estrategia de cada uno pero tú precisamente deberías saberlo deberías conocerlo te va a tirar de las orejas ¿qué más tenemos? ya está ya está hemos terminado con las peticiones bueno seguramente alguna hora por ahí y se me ha podido pasar ha sido una locura de día mañana por la mañana haré vídeo me ponéis las peticiones bueno haré vídeo depende a qué hora venga mi niña no lo sé que es el día del Pilar el día de la hispanidad felicidades a todos que sea un día bueno que podáis ver el desfile de las fuerzas armadas y pasarlo bien a cada uno a su rollo en lo que en lo que quiera hacer le apetezca hacer sea de donde sea y de lo que sea no importa pero pensar siempre pensar siempre sobre todo pensar en lo que nos une ¿vale? más que en lo que nos separa este no sé qué este no sé cuánto este tal está yo me he rayado el otro día escuchando un poquito la radio deportiva ¿ya? que si Luis Enrique que si la selección que si no han jugado en el Madrid y los a tomar por culo o sea ¿cuántos seleccionadores en la historia de nuestro fútbol han tenido los resultados que ha tenido Luis Enrique? dos o sea Luis Enrique el maestro el maestro ¿vale? y el bigotes ¿vale? ya está esos tres esos dos y Luis Enrique el resto joder entonces dejarle que es un poquito amargado y esas cosas ¿vale? pero es un pedazo de entrenador punto ya está no puede gustar más o no puede gustar menos pero es lo que es y es un gran deportista entonces bueno pero me raya que 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 la gente se deje llevar por los medios de comunicación y por cosas que no se se paran en nuestro caso en el canal pues bueno que nos unen las criptomonedas y y y y un poquito la economía y conocer un poco más allá de de lo que nos cuentan en los medios de comunicación sobre economía que no nos cuentan nada en eso en eso yo admiro a otros sitios y por ejemplo admiro mucho a a nuestros hermanos del otro lado del charco que sufren mogollón con el tema de la inflación que de eso estoy preparando un capítulo de inflación que de la marinera y ellos bregan todos los días con la inflación o sea yo tiene mi mujer compañeras allí fotógrafas y es que yo no puedo trabajar con unas tarifas y ni siquiera me dura una tarifa una semana ¿por qué? porque está varía tanto el cambio de la moneda que una semana no no puedo decir lo que vale de una semana para otra una boda tremendo ¿eh? es tremendo pero es lo que hay así que bueno en principio vamos a terminar con Bitcoin 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 fuerte está muy fuerte o sea fijaros los volúmenes como hicieron aquí un escalón muy bien esto esto apoya mucho la subida un escalón subida parada un escalón subida parada tenemos aquí dos escalones y este y es fijaros el pedazo de volumen que hay aquí esto es súper importante ¿vale? para darnos cuenta un poquito de cómo está la cosa ayer domingo ayer domingo pedazo de volumen ¿vale? por encima de toda la semana anterior bueno incluso de bastante tiempo y fijaros y fijaros la vela cómo se contuvo el no bajar había compras ahí a punta pala se contuvo la bajada que hubo en Bitstamp y que hubo en otros exchanges que no hubo aquí y que no hubo en Coinbase se contuvo con compras había mogollón de dinero comprándose ahí para que eso no cayese y en tan poquito espacio en comparación con otras mucho más volumen ¿veis? la densidad ¿vale? al final como lo de la lava ¿no? lo sale muy líquido o sale más densa entonces la densidad de dinero que hubo en esta mecha con esta vela ¿vale? que es más pequeñita o es como esta ¿vale? más o menos si vamos de máximo a mínimo es como son iguales ¿vale? sin embargo el volumen es mucho mayor incluso esta mecha vela es muchísimo es el doble ¿vale? y sin embargo el volumen de esta es mucho mayor por eso la densidad de dinerito que hubo aquí de intercambio es brutal por eso nos hemos ido arriba por eso nos hemos ido arriba ahora está bajando el volumen vamos a ver vamos a ver primero cómo cierra y segundo cómo es el volumen de mañana mañana necesitamos más volumen o igual o más si no hay igual o más y empieza a caer aunque sea una vela verde ¿vale? nos tenemos que empezar a mosquear ya sabemos que cuando vienen ¿veis? por ejemplo esta ¿veis esta mecha vela? esta vela es muy comparable es comparable a esto una vela roja larga una vela verde más baja ¿vale? ¿lo veis? entonces una vela roja una vela verde más corta siguiente vela verde más pequeña y con menos volumen ¿qué pasa después? rojo rojo nos vamos para abajo siguiente vela menos volumen a pesar de subir el precio baja el volumen pues nos vamos para abajo ¿vale? tenemos que fijarnos en esas cosas tenemos que aprender a ir para atrás hacer un backtesting y ver un poquito cómo entonces si vemos que el volumen baja empezamos empezamos a preparar los nachos no quiere decir que siempre funcione pero en un porcentaje muy alto es lo que suele pasar ¿vale? así que de momento Bitcoin está muy fuerte está muy bien están comprando los que tienen que comprar los que queríamos que comprasen y sin embargo cuando están comprando los que queríamos que comprasen desde hace años ¿vale? ahora resulta que somos nosotros los que nos cagamos porque lo hacen muy bien porque manejan muy bien el mercado y nosotros al fin y al cabo somos aficionados a esto es la realidad o sea es la realidad y los grandes monstruos que nos comen a los peces pequeñitos pues tenemos que luchar contra ellos pero si tú quieres ser como ellos haz lo que hacen ellos por eso enseño lo que enseño en el curso así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela que me he pasado tres pueblos y que la paciencia os acompaña no